La Asociación de Editores y Escritores de Pérez Celedón en este 2020 llega a los 22 años de fundación y presentó una propuesta al Consejo Municipal para que se celebre el Día del Escritor y Poeta Generaleño. La intención es que se conmemore el 15 de noviembre de cada año. En ocasión del cumplimiento de 22 años de la Asociación de Escritores, nacida en 1998, y de 42 años del Movimiento Literario Organizado en Pérez Celedón, queremos presentar una moción para rendir homenaje a tanto pionero que ha traído su aporte literario poético desde el año 1978. Por acá han desfilado muchos escritores, escritoras a nivel mundial. Aquí se hizo un encuentro nacional de escritores con la presencia. Hoy veníamos a pedir apoyo y es una moción que no significa ningún gasto para el Consejo Municipal porque nosotros, la administración, nosotros nos vamos a encargar de costos, de invitados especiales para celebrar el Día del Escritor y el Poeta en Pérez Celedón. Nosotros necesitamos inyectarnos más en el mundo, no solamente en Costa Rica, porque me faltan 15 segundos. Tras su participación, los regidores resaltaron el trabajo que hacen en la agrupación. No se puede medir solamente en los libros que han publicado, sino en el fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad, en el crecimiento de una identidad de Pérez Celedón, que como generaleños, como generaleñas, tenemos que sentirnos parte y enorgullecernos de lo que nosotros somos como personas. Y esa identidad no tiene precio. Es una identidad que hoy más que nunca, yo creo que nosotros debemos reivindicarla desde cualquier posición que nosotros tengamos. Compañeros de escritores y poetas del cantón, es en la línea de la cultura y de la identidad generaleña. En realidad, seguimos esperando de alguna manera también los buenos libros de don Luis Enrique, pero también de alguna manera ahondar sobre dos hechos históricos, que yo creo que de alguna manera don Luis los menciona. Sobre este tema, los regidores presentaron una moción, la cual fue aprobada en firme por los nueve concejales. Esto significa que a partir de este año se celebrará este día, el 15 de noviembre, como de el escritor y poeta generaleño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!